Ustedes saben que así como hay gente que no me quiere, hay gente que me quiere mucho. Entonces cuando me faltan el respeto, la gente se molesta. Así son estas cosas. Y más cuando se está llevando a cabo un proceso de transformación. Entonces un cantante, Céspedes, ayer o antier, dio a conocer que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal. Sería bueno incluso si lo tienes que lo pongas. Y yo lo que quiero decir es de que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte. Y les pido a todos de que se respete su punto de vista aún cuando sea extremo. Yo no soy partidario de la ley del talión. Entonces, no, yo estoy más a favor de lo que se escribió desde antes y también en el Nuevo Testamento. Y entender que andan de mal humor los de la derecha, en México y en todo el mundo. Una eternidad más tarde. A ver lo que dice Francisco Céspedes. Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los... Si tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo. Porque entonces por eso me cae muy mal a ese tipo. No van a que se muera. Díganme. ¿Por qué más? Este domingo cómo celebraría el... Bueno, perdón de ustedes que los adoran. Hay mucha gente que adoran a los presidentes. Los quieren, güey. Los convierten en Jesucristo, güey. ¿Qué tal? Y el próximo año son elecciones. Esto ya va mucho. Ahora son los presidentes. La gente se muere por eso. Se pelea, güey. Entonces para que ya hasta ahí se le deje nada más la canción de Silvio. Y ojalá podamos también ver la letra. A ver. Ya con eso terminamos, ¿no? Para los jóvenes. Nunca he creído que alguien me odia, aunque me hayan querido matar.